Y a las calles de Machado, a esta avenida, a esta área principal, nuestra principal, la licenciada Juana Gómez de Chíndaga, no es que alguien va de esfuerzo en presentar un espectáculo de primer orden. A los compañeros docentes quienes estamos hablando aquí de esta fiesta, para que usted tenga un evento de primer orden. En la parte posterior, las banderas de cada uno de los países que intervienen en esta junta deportiva.